Esto es la industria audiovisual. Esto son las IAS. Vivimos en el futuro. Yo no sé si eso es bueno o malo, yo solo sé que vivimos en el futuro. Las inteligencias artificiales que transforman un vídeo en cualquier estilo ya están aquí, no iban a tardar. Empiezan a ser alucinantes y en poco estaremos viendo resultados tan consistentes como los de las IAS de imágenes estáticas, que ya sabéis que son espectaculares. Pero a mí en el vídeo de hoy me gustaría hablar de IAS en general, para intentar transmitir la magnitud de la revolución que estamos a punto de vivir. Para ello me gustaría hablar de conceptos que me apasionan y que son fundamentales, como la pareidolia, como ven las IAS, la diferencia entre procesos creativos y procesos destructivos, y también de los inverse problems y los forward problems, y de cosas así. Cosas que ahora a lo mejor dices, no sé de qué me hablas, pero al final del vídeo dirás, vivimos en el futuro. Pero lo dirás o muy alegre o muy preocupado, eso ya depende de ti. Además, para ejemplificar todo esto, hemos hecho un experimento, que ha sido bastante accidental, porque nosotros queríamos hablar de otra tecnología, los breath controlers. Es un aparato que permite a un pianista imitar la boquilla de un saxofón, una trompeta, un clarinete, cualquier instrumento de viento, y tocar MIDI muy realista. Y para hablar de ese aparato habíamos hecho una cover de Flowers de Miley Cyrus al estilo Big Bang Jazz. Habíamos grabado el videoclip con nuestras cámaras normales, y de pronto, en el último instante, antes de que lo publicaran, como Gandalf al amanecer del quinto día, vemos surgir dos IAS de vídeo muy tochas, y decimos, ¿qué pasaría si pasamos este videoclip por la IA? Y el resultado ha sido espectacular. Luego os lo voy a enseñar despacio para que veáis los resultados, aprendáis a manejar estas IAS vosotros, y entendáis un poco cómo funcionan, cuánto dinero cuestan, y por qué creo yo que esto va a ser un bombazo. Pero como en toda buena historia, hay que empezar por el principio. Corría el año 2016. Yo estaba empezando a obsesionarme con las IAS y con lo que iban a implicar. Y uno de los primeros vídeos que subía a mi canal era un videoclip hecho con IA. Y yo ya soy longevo en YouTube. El otro día un chaval me paró en la calle y me dijo, me has marcado mi infancia, y yo, ¿cómo que tu infancia? Pero si tú ya cotizas a la seguridad social. El caso. Subí una improvisación a piano basada en This is Halloween de Pesadilla antes de Navidad. E hice este videoclip, si es que a esto se le puede llamar videoclip. Cogí una imagen de una ruina, le puse con Photoshop al protagonista de Pesadilla antes de Navidad, y puse un piano, porque estaba tocando el piano. Pero luego cogí esa imagen. Y la pasé por una de las primeras IAS de imagen, abiertas al público, que existieron. Google Deep Dream. La IA creó esta otra imagen. Estaba entrenada con una base de datos de fotos de animalitos. Y lo único que la IA sabía hacer era sobreimponer esos animales una y otra vez donde podía en la imagen original. Pero no lo hacía de cualquier manera, lo hacía con criterio, con inteligencia. Por ejemplo, la IA veía esta lápida y decía, bueno, este contorno curvo puede ser el lomo de un armadillo. Y ponía uno. En cambio, estas escaleras, pues no. Y yo decía. Pero así es como empezaron a identificar formas en las constelaciones. Este es Hércules. Este es Orión. Esto es Leo. Un león. Estos son Géminis. Y así es como interpretas formas en una nube o en un gotelé. Era una pareidolia. Que en esencia significa interpretar patrones reconocibles en cosas random. Ves caras en grifos, paredes, coches, tostadas, la luna, Marte. Suele suceder mucho con caras porque nuestros cerebros están optimizados para reconocer expresiones faciales. Pero también puedes ver cualquier cosa. Como un caballo en una nebulosa y llamarla la nebulosa cabeza de caballo. O submarinos en las nubes. O a tu familia siendo asesinada en un test de Rorschach. Que el psicólogo te mire raro. Todo eso son pareidolias. Pero es que tú no puedes ver sin tener pareidolias. Porque ver es coger toda la maraña. De luces, sombras, texturas, contornos, colores. Que detectan tus ojos y abstraer patrones. Veo una silla, veo un vaso, veo una persona. Ver es procesar los contenidos de una imagen. Porque de hecho hay un tipo de ceguera, la ceguera cortical. Que se produce cuando tus ojos funcionan perfectamente capturando la luz. Tu nervio óptico transmite la información sin problema. Pero ver el cerebro que procesa esa información está dañada. Y no puedes ver bien. Entonces, si para ver necesitas procesar la información que tus ojos reciben. La pareidolia es cuando te equivocas al procesarla. Detectas algo que no está ahí. Como cuando una montaña de ropa en la silla de tu cuarto te hace pensar por un momento que hay alguien en tu habitación. Yo esta mañana he visto este cojín en el sofá y he pensado que era Miku. Por un breve microsegundo he dicho Miku y no era el cojín. Porque alguna red neuronal de por aquí me ha hecho pensar que este triángulo alargado blanco era su oreja. En resumen, si tú desarrollas un sistema que detecta patrones, sus errores son las pareidolias. Cuando el software antiguo de los coches Tesla detectaba la luna como un semáforo amarillo, estaba teniendo pareidolia. Hay IAs de detección facial que detectan caras en Google Earth. Y eso es porque cualquier sistema de percepción tiene falsos positivos que son las pareidolias. Esto te diría que algunas ramas del arte consisten en la exploración de las pareidolias. ¿En qué dimensiones puedo deformar un patrón sin que se pierda? ¿Ahí no hay una persona? ¿O sí? No está claro, pero tu sistema de detección de caras se está activando. Está diciendo, creo que sí, creo que sí, espera, eso, creo que eso es una nariz. No, espera, no lo tengo claro, hay una persona, creo que hay una persona ahí. Por cierto, este cuadro lo ha hecho una IA. Y también podríamos decir que hay pareidolias auditivas. Entonces, lo que estaba ocurriendo en ese momento, en 2016, es que Deep Dream de Google estaba teniendo pareidolias. Y yo estaba alucinando. Una máquina estaba teniendo pareidolias y luego era capaz de sobreimponer su pareidolia sobre la imagen original para que tú la veas, para enseñártela. ¿Y por qué es tan loco todo esto? Pues veamos un experimento que se publicó dos años antes, en 2014. Cogieron a un grupo de niños y a un grupo de chimpancés y les dieron siluetas de un chimpancé al que le faltaba o un ojo, o los dos, o la nariz, o lo que sea. Y les dieron un rotulador y les dejaron dibujar libremente. Si lo piensas, la capacidad de mirar esto y decir, anda, un chimpancé, es la misma que te permitía antes mirar esto y decir, anda, un caballo. Ni aquí hay un chimpancé ni aquí hay un caballo. Pero tus sistemas de detección se están activando. En el experimento estudiaban qué pasa cuando los niños y los chimpancés se ponían a dibujar. No les pedían que dibujaran nada en concreto. Les dejaban dibujar libremente. De todos los niños que había ahí, los más pequeños hacían lo mismo que los chimpancés. Repasaban el contorno, garabateaban la cara, estaban interactuando con el dibujo, pero como si el dibujo fuera algo abstracto, sin entender lo que estaban viendo. Pero a partir de los dos años de edad, los niños empezaban a mirar el dibujo y completarlo. Añadían las cosas que faltaban. Y llega un punto del desarrollo en el que la mayoría de niños, sin que nadie se lo pida, tienen la compulsión de terminar el dibujo, de poner el ojo que falta, o la nariz. Porque están teniendo una pareidolia en su cabeza, viendo ahí claramente un chimpancé y diciendo, quiero terminarlo, quiero que me aumente la pareidolia con este dibujo. Y para ello tengo que hacerlo más real. Ningún chimpancé decidió hacer eso o tuvo la capacidad de hacer eso. Eso no quiere decir que no reconocieran ahí un chimpancé, no se sabe. Lo único que quiere decir es que no completaron el dibujo. La suma de la capacidad y las ganas de completar el dibujo era lo que separaba a los niños de los chimpancés. Y era lo mismo que estaba haciendo Deep Dream de Google, cuando sobreimponía los patrones de armadillos sobre la imagen. Lo que pasa es que esa ía en toda su vida solo había visto animales, no se había entrenado con nada más. Así que solo podía tener pareidolias con animales. ¿Pero qué iba a significar eso? Cuando unos pocos años después entrenasen estas ías con imágenes de todo tipo. Ruinas, edificios, ciudades, bosques, cascadas, personas, animales, pepinillos. Y en todos los estilos artísticos posibles. De todos los tipos de imágenes del mundo. La ía sería capaz de reconocer en esta imagen cualquier cosa que tú le pidas. No solo armadillos. Y darte la modificada. Lo que hacen los niños con el dibujo. Lo que les diferencia de los chimpancés pero hecho por una máquina. Y eso ya ha ocurrido. Ya estamos aquí. Por ejemplo, Kyber. Una ía que salió hace unos días. Le digo, por favor, imagínate que esto es un cementerio ardiendo posapocalíptico. Y cinematográfico. Y la ía lo ve así. No es un filtro cutre de color. O que añada un par de fueguitos. Fíjate en cómo te transforma los arcos de la ruina en lápidas. La ía está imaginando. Está creando cosas que no estaban ahí con su pareidolia. Como le hemos pedido un cementerio en Jack. Brota de pesadilla antes de Navidad. Ha visto una cruz. Está teniendo las mismas alucinaciones visuales que tienes tú cuando te quedas mirando a las nubes. Si le pedimos primavera y está lloviendo. Te hace esto. Te pone flores en el árbol este creepy del cementerio porque es primavera. Y el suelo está mojado por la lluvia. Tiene brillo de agua y hasta algunos charcos. Y hasta te convierte la luna en un paraguas. Respeta los contornos. Y Jack se convierte en el palo del paraguas. Y si igual que a Deep Dream en 2016 le pedimos que vea armadillos. Los ve. Los ve con lógica. Los pone en el suelo porque un armadillo no suele estar flotando en el cielo. Y coge contornos con forma de armadillo y dice aquí veo yo el armadillo. Pero es que además convierte el fondo en un hábitat para armadillos con sus plantas. Lo único que se le pidió fue un cementerio en el que hubiera armadillos estilo cinematográfico. Fue la IA la que conectó en su cabeza que un armadillo debería estar pues en lo salvaje. Y dices vale ok pero todavía veo que está manteniendo las ruinas. Se está haciendo el cementerio. Pero en realidad podría ver cualquier cosa en cualquier imagen. Por ejemplo puedo coger un bote de laca Nelly. Unas bobinas de filamento de impresora 3D. Un cartón. Y objetivos de cámara. Y decirle a la IA. Oye tú IA ten una pareidolia. Quiero que esto sea una ciudad. Y la IA nos hace esto. Los filamentos pasan a ser un edificio circular. Les añade ventanas. Le añade una puerta cuadrada con la forma de este cuadrado. Que en realidad es un cuenco dado a la vuelta de salsa de soja para el sushi. Y te hace coches donde le hemos puesto la grapadora blanca. Y el resto son carreteras. Más o menos consistente con el suelo. Que es la mesa. Y el cartón lo convierte en una ciudad de fondo. Las rayas del cartón las convierte en límites para las nubes. Y este logo de una V y una C lo convierte en un logo futurista neón. Y como esto le podemos pedir una ciudad submarina con iluminación dramática. O una ciudad tipo Blade Runner. Dime que esto no es literalmente tener imaginación. Dime que esto no te da un poquito el vibe de un niño fingiendo que una escoba es una espada. Y que una escoba es un caballo. Que de hecho un elemento fundamental de jugar son las pareidolias voluntarias cooperativas entre varias personas. En las que todos fingimos que sí, efectivamente, yo también estoy percibiendo una espada en tu escoba. No digo que una IA sea literalmente como un niño que está jugando. Pero sí que la IA está teniendo imaginación. Y sí, no es una imaginación autónoma. La diriges tú con prompts, que son instrucciones de texto. Como un amigo que mira las nubes y no ve nada. Pero en cuanto le dices, mira, yo veo ahí un conejo. Te dice, Dios, lo estoy viendo yo también. Y hablando de palos de escoba, pues hemos cogido un palo de escoba. Y le hemos pedido a la IA, por favor, conviértelo en un sable láser. Y lo ha hecho francamente bien. Le ha dado toda la estética a Star Wars sin ningún problema. Pero, y esto es muy curioso, no siempre lo hace como tú te esperas. En esta otra versión, la IA ha identificado también estos dos dedos de la mano como un sable láser. Ha dicho, me has pedido sable láser. Pues estas dos cosas alargadas podrían perfectamente ser un sable láser. Y está la IA tan contenta teniendo su pareidolia. A ti te parece que se ha equivocado, pero ya está muy feliz. De hecho, si te fijas, ha dibujado una mano agarrando el sable láser dentro de la mano original. Es muy guay como los nudillos de la mano que ha creado tienen el mismo contorno que la palma de la mano original. Que es un poco como, no sé si te ha pasado que estás con tu amigo y le dices, ve un hipopótamo y te dice, yo también. Y al cabo de un rato te das cuenta que él estaba mirando a otra nube y viendo otro hipopótamo. Pues es un poco lo que le ha pasado. Yo el sable láser lo veía en la escoba y ella lo ha visto en la escoba y en los dos dedos. Este tipo de errores irán desapareciendo conforme la IA vaya mejorando poco a poco. Tú lo ves como un error porque dices, esto no tiene sentido. Porque tienes una comprensión de la realidad más profunda que la que tiene la IA, de momento. Y el siguiente paso a esto, ¿cuál es? Pues que la paridolia ocurra no solo en una imagen, sino en un vídeo al completo. Hágámoslo. Estamos grabando. Bueno, estamos. Esta animación ha costado 14 céntimos. A 50 cent le habría dado para hacer 3. 14 céntimos. Y hemos tardado 10 minutos. Y me dirás, pero aquí hay errores de continuidad, frame a frame. No es consistente. Y te diré, sí, pero esto lo ha hecho una IA, que es una V1, que salió hace un mes. Que esto acaba de empezar. De hecho, puedes usar otros programas para mejorar la consistencia. Esta es la maqueta de antes, pero en un vídeo, con movimiento de cámara y siendo un poquito más consistente. Imagina toda esta tecnología lo que puede significar para hacer storyboards, para el concept art, o para hacer bocetos de animaciones y hacerlas realidad al instante. ¡Mira qué locura! Si cojo este boceto de animales corriendo, puedo hacer que se conviertan en animales de verdad. Bueno, más realistas. O te hago toda esta animación 3D a partir de una orca dibujada a boli en un folio. O cogemos estos bocetos de Moana, o Bayana, o como la llames, donde vivas, y de pronto los colorea. Tiene errores. No es perfecto. Acaba de salir. Y de nuevo, por unos céntimos y en unos minutos. Yo no me podía imaginar que íbamos a estar aquí, ya en 2023. Que pasáramos de 2016 esto a 2023 esto. ¿Dónde va a estar esto en otros 7 años? ¿Y qué va a significar para los efectos especiales, para la animación, para los videoclips? Si eres un grupo indie que está en su garaje y tiene cero presupuesto. Y para los youtubers. Y para todo el sector audiovisual. Yo me imagino perfectamente un equipo de unas pocas personas pudiendo hacer una película de animación que compita con Disney. Porque con las ideas van a poder, con muy pocos medios, tener un acabado mucho más profesional. Y de pronto les vas a juzgar por la calidad de la historia que están contando. En vez de por los gráficos, porque ya todo va a tener gráficos profesionales. Y eso significa que se van a poder contar historias más arriesgadas. Porque no sé si te has dado cuenta, pero Disney no para de contar las mismas historias una y otra vez. Ese mundo está muy mal. Porque si se gastan millones y millones en una peli, pues lo quieren recuperar. Y eso les hace muy conservadores. Pero ¿y si pudieras hacer películas con gran calidad visual por 100 veces o 1000 veces menos presupuesto? O si pudieras hacer 1000 películas con ese mismo presupuesto? Pues dará lugar a mucha más variedad de historias. Y algunas podrán ser mucho más arriesgadas. Y mucho más nicho. Pero claro, si estás en la industria audiovisual, pues esto da vértigo. De hecho, si os interesa, podéis ver esa perspectiva y la opinión del ilustrador profesional Ricky Blanco en mi otro vídeo sobre IAS que le entrevisté. Pero también, por dar un contrapunto, te diré que yo pude ser productor musical precisamente gracias a avances tecnológicos como este, pero en el sector de la música. Yo he vivido una época en la que con mi portátil yo solo podía grabar artistas en mi casa con un acabado semiprofesional profesional. Más o menos. Canciones que unas décadas antes habrían requerido equipos tecnológicos de decenas de miles de euros en estudios profesionales que nunca me habría podido permitir yo tener, pues las podía hacer yo. Antes alguien tendría que haberme abierto la puerta a la industria, invitándome a trabajar en su estudio, en vez de simplemente poder abrirme la puerta yo y empezar a hacerlo desde mi casa. O sea que esta tecnología también hará que muchos artistas, animadores, ilustradores no tengan que ser descubiertos por Pixar o por Disney, sino que podrán hacer sus propios proyectos con éxito. Podrán abrirse la puerta a ellos. Pero también hay un debate sobre qué pasa cuando las sillas se entrenan con imágenes con copyright. Algunas sillas como Stable Diffusion permiten a los artistas hacer opt-out para que la IA no se entrene con sus imágenes, pero no todas permiten hacer eso. Y hay herramientas como Have I Been Trained para que los artistas vean si sus imágenes están en el dataset y pedir que se eliminen, pero no funciona en todos. Hablé también de copyright en mi vídeo anterior sobre las sillas, link en la descripción. Eventualmente esta revolución podría culminar en entretenimiento custom. Rollo vas a ver Pulp Fiction pero le dices quiero verlo en estilo anime, porque te apetece ese día. También podrías ver Superman y pedirle que ponga tu cara en la del personaje o en Star Wars o en El Hobbit. Todo eso cuando avancen más los deepfakes puede ser factible. Y con las nuevas sillas de voz también podría tener tu voz, el personaje. O imagínate entrar en Netflix, darle a una serie y que te diga ¿Quién quieres que sea el protagonista? Y te aparezca un selector con varios actores del banco de actores de Netflix. Y puedes elegir. Como en el selector de personaje de un videojuego. No es nada descabellado porque el deepfake ha mejorado mucho. Esto es Jim Carrey en El Resplandor en vez de Jack Nicholson. Y esto es Regreso al Futuro con Tom Holland y Robert Downey Jr. Como protagonistas. Que sí, que esto ahora a lo mejor te parece impensable. Pero déjame que te compare cómo hacía un Aya un jugador de béisbol en 2021. Que es este engendro abominable. Que parece salido del Silent Hill. Y cómo ahora Mid Journey te hace un jugador de béisbol en cualquier estilo. Así o así o así. O le dices que sea Keanu Reeves. Y es Keanu Reeves. Porque todo mejora con Keanu Reeves. Este salto de calidad ha ocurrido en dos años. Pues, ¿qué va a ocurrir en dos años más? Entonces yo quería que habláramos de las sías en más profundidad. Y eso lo haremos ahora después. Pero antes te tengo que enseñar un experimento que hemos hecho. Con unas sías que literalmente acaban de salir y que a mí me ha volado la cabeza. Porque ya hemos llegado, ya estamos ahí. Entonces míralo y me dices qué opinas. Nosotros teníamos el videoclip de nuestra cover de Flowers de Miley Cyrus listo para publicar. Y de pronto salen Gen 1 de Runway y Kyber. Y dijimos, bueno, pues a ver qué tal. Estas sías. Y no tenía yo mucha esperanza en que las sías estuvieran ya a este nivel. Pero están ya a este nivel. Son capaces de hacer lo que quieras. Pensaba que esto todavía estaba en una versión muy primitiva. Y nos empezó a sacar estos planos. Y claro, si dijimos, si nos puede hacer como estatuas de mármol tan realistas. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más estilos puede sacar de aquí? Así que dividimos el videoclip en actos. Cada acto con una estética. Y cada estética en función de un trozo de la letra de la canción. O sea, a ver, para explicar esto bien. Hay un momento en la letra de la canción original que dice We were good, we were gold. Así que dijimos, vamos a inspirarnos en la época clásica. Grecorromana. Así con un toque de añoranza del pasado. Y vamos a meterle detalles dorados a los personajes. Y la IA lo hizo. Y cumplió mi sueño de verme convertido en estatua de mármol grecorromana que yo no sabía que tenía, pero mira, lo tenía. Check. O sea, no sé cómo explicarte la cara que se me quedó cuando metí un clip de nosotros tocando normal en este setting. Y de pronto nos devuelve esto al instante. Recreando la iluminación. Inventando nuevas vestimentas. Inventando fondos. Pero manteniendo a los personajes los movimientos de las manos. El ritmo. Todo. Luego la letra dice Kind of dream that can't be sold. Estábamos tan bien que era como un sueño que no se puede vender ni comprar. Ahí pusimos una estética de ensueño. Como aquí Miley todavía sigue hablando de una parte de la relación así como muy bonita, idílica, idealizada. Pues le metimos todo un toque celestial y divino. La luz del sol, las nubes, los colores de sueño. Después las cosas se empiezan a torcer en la relación. Y la letra dice Build a home and watch it burn. Construimos un hogar y lo vimos ardear. Aquí la metáfora es que los músicos siguen tocando dentro de la casa en llamas igual que los músicos del Titanic seguían tocando mientras el Titanic se iba a pique. En la letra luego Miley hace un plot twist y después de lamentarse por su relación que se ha ido a la mierda empieza a decir Espera, puedo sacarme yo sola a bailar. I can take myself dancing. Nos vamos a una estética neón, disco, ochentera, que mezcla varios estilos. Y el acto final es I can buy myself flowers. Me puedo comprar yo flores a mí misma. A la frase que da nombre de la canción. Nos vamos a una estética cubista, como de collage, más abstracta, con flores. No sé, yo me quedé sin palabras. Estaba ya el videoclip ya grabado para lanzarse y de pronto la IA te puede hacer esta maravilla en un momento. Pues claro, aquí te replanteas no ya este videoclip, sino todos los demás que vayas a hacer. Y te replanteas un montón de proyectos para los que antes a lo mejor no tenías medios y ahora de pronto dices Espera, ¿con esto qué puedo hacer? Nuestra manera de trabajar en esto ha sido ir plano a plano subiéndolo a las distintas IAs. Tú le pides en texto lo que quieres, tatua de mármol, no sé qué. Y te da cuatro previews y eliges la que más te gusta y te genera el vídeo. Hay toda una parte humana en todo esto, obviamente. Aunque la IA haga todo lo que es las imágenes. Esa es la parte de IA. Luego la parte humana nuestra es elegir qué clip va dónde, cómo lo cortamos y qué clips de la IA nos gustan más. Cada clip del vídeo lo hemos pasado por la IA aproximadamente 35 veces. Y hemos elegido la que más nos gustaba de esas 35. O sea que para este videoclip de unos tres minutos y medio hemos hecho como dos horas de metraje. Y luego ha habido un trabajo de máscaras, retoques, corrección de color, modos de fusión para conseguir que el resultado de la IA quedara aún mejor y aún más consistente. O sea que no es que le metas el videoclip y te lo devuelva ya hecho. Ha sido un trabajo de aproximadamente una semana a tope entre cinco personas. Dos de ellas ilustradores profesionales que están aprendiendo a usar estas tecnologías. Para que os hagáis una idea, el coste de IAs, el coste total en lo que es servidores y el servicio, ha sido de unos 750 euros. Eso es lo que cuesta generar dos horas de metraje. Hay otra parte humana que es el promptingineering, que es como llaman en el mundo de las IAs, a aprender qué pedirle a la IA para que te haga caso. Hemos ido conociendo a estas IAs. Por ejemplo, Gen 1 de Runway es más inteligente. Entiende mejor dónde está la persona, dónde está el fondo, si ve una mano entiende rápidamente que eso es una mano. Y lo que pasa es que altera mucho las facciones de la cara. Pasas de ser tú a ser otra persona. En cambio Kyber es menos inteligente en ese sentido, tiene más artefactos, o sea, errores, pero mantiene mucho más las facciones. Te reconoces a ti mismo en las imágenes que saca de ti. Por ejemplo, a Gen 1 da igual si le pasas un plano rojo, verde o azul. Va a coger la persona, el fondo, el instrumento, y lo va a llevar a la estética que tú quieras sin importarle nada. En cambio Kyber, si quieres un mármol azul, le tienes que pasar el plano con un filtro de color azul. Te respeta mucho más lo que le das, porque cada IA tiene su carácter. Luego además ambas tienen parámetros que puedes cambiar para que respeten más o menos tu contenido, etc. Pero así cada una se nota que tiene un criterio artístico diferente y tienes que aprender a comunicarte con ellas de manera distinta. Hay una cosa muy curiosa que es que a lo largo del vídeo, las IAs van teniendo pareidólias que no son correctas para nuestro criterio. Hay un momento en el que una mano tocando la convierte en una especie de piano de cola con forma de mano. O confunde las arrugas de una camiseta con collares, porque las arrugas tienen forma de arco. E incluso a veces pone caras de estatuas de mármol en brazos y en sitios que podrían tener forma de cara, pero que no son caras. Para ti y para mí no son caras. Para ellas sí. Y algunas las hemos dejado, porque forma parte de la estética IA, ahora que son todavía primitivas. Pero había otras pareidólias, que eran ya demasiado extremas. O sea, había veces que a los dedos de una mano les ponía a su vez manos. Eso es muy creepy. Es posible que esta estética, en 30 años, nos produzca la misma nostalgia que a los millennials nos da un VHS en 4-3 con efectos Lofi. Los defectos de lo antiguo son la nostalgia del futuro. Te dejo los links al videoclip completo y a las IAs que hemos utilizado en la descripción. A mí una de las cosas que me ha impactado es que el videoclip no lo teníamos pensado para hacerlo con IA, lo teníamos pensado para sacarlo normal. Y de pronto ha surgido la IA y ha sido como que la herramienta ha terminado de aterrizar el proyecto. Si ahora fuera un grupo de música que está empezando y está haciendo sus primeros videoclips, seguramente especialmente si fuera de música instrumental o así como más indie, pues yo es que haría esto de cabeza. Tampoco hace falta que hagas dos horas de metraje, que claro, han valido 700 euros. Si vas a tiro hecho y no haces esto de probar 5 estéticas distintas y hacer todos los planos 35 veces, 3 minutos de vídeo te salen como a 18 euros. O sea que por 60 euros te puedes hacer un videoclip en el que tengas 3 tries de la IA y eliges en cada sitio el que ha quedado mejor. Porque una de las cosas más locas es que luego hemos probado a grabar planos en sucio con el móvil y la IA le ha dado una estética bonita. Siento que es una oportunidad para un montón de grupos de música de elevar mucho su contenido y que grupos noveles que están empezando tengan más oportunidad de que les escuchen. Total, dicho todo esto, ahora que ya has visto el caso concreto, me gustaría que nos pusiéramos serios, que habláramos un poco más de las matemáticas del asunto, de qué significa realmente la revolución de las inteligencias artificiales. Así que empecemos el tercer tercio del vídeo. Aunque ahora editándolo veo que dura dos tercios del vídeo. Vete a por un café, si quieres. Te espero. Hay gente que cuando ve una IA a la que tú le puedes pedir quiero un caballo en barco al estilo cubista dice oh, esta IA hace imágenes. Y sí, pero no. Esta IA puede generar espacios de imágenes. Eso es lo que es muy loco. Un poco como en Interstellar cuando va volando por las librerías esas. Te imagínate la imagen de la chica en Lofi y dices con una IA le puedo poner otros cascos y otros, otra lámpara y otra y otra mascota y otra y otra plantita y otra. Vale, pues imagínate esto es un pequeño esoterismo. ¿Cómo vería esto la IA? Imagínate ver a la vez a esta chica llevando todos los cascos. Esta planta siendo todas las plantas y la imagen teniendo todos los estilos. Estilo fotográfico, estilo cubista, estilo posimpresionista, estilo realista, estilo barroco. Imagínate este espacio 3D y cada esfera es una imagen distinta de la chica del Lofi. Imagínate que pudieras navegar por este espacio con unas gafas de realidad virtual o como en un videojuego y estuviera la chica del Lofi y luego la chica del Lofi barroco. Y no hubiera solo dos imágenes, habría un continuo también de la chica del Lofi transformándose poco a poco en chica del Lofi barroca. Esa sería la dimensión barroca. Le sumas barroco a la chica del Lofi de manera continua y habría un montón de dimensiones más. El espacio no tendría tres dimensiones, tendría miles, pero nosotros lo vamos a concebir como que tiene tres porque somos humanos. Otra en la que se va convirtiendo en el chico del synthwave, que es una variación de la chica del Lofi, una variación oficial que ha salido ahora en el canal de la chica del Lofi. Podrías navegar por el espacio de imágenes de chica del Lofi en cualquier dirección y cada dirección que saliera de ahí sería modificarla en una dimensión conceptual. La podrías modificar hacia robot, hacia escritora de papiros en Egipto, hacia cuadro cubista, hacia cualquier cosa. Y la podrías modificar en varias dimensiones a la vez. Eso es lo que es la IA. No es que solamente te ilustre una imagen que tú le pidas, es la idea de tú navegando por el espacio de posibilidades de imágenes de la chica del Lofi a tiempo real. Ahora van tan lentas que te hacen una imagen en cada 20 segundos, pero esto no siempre va a ser así. Cuando vayan mucho más rápido, que no tardará tanto, será como navegar en Interstellar. Podrás navegar por todas las imágenes de desayuno rosa con croissant o de pájaro azul sobre un reloj steampunk. Esta es una de las revoluciones. No generarte una imagen, navegar tú por el espacio de imágenes. Pero es... aún mucho, mucho más que eso. Nuestra IA puede hacer un montón de chicas del Lofi y eso forma el espacio de imágenes de la chica del Lofi que tiene nuestra IA. Es como una nube conceptual difusa porque no está claro dónde termina. En la frontera hay imágenes que se alejan tanto que empiezas a dudar de que sea la chica del Lofi. Empieza a ser cuestionable tu pareidolia. La IA hace otras imágenes como jugadores de béisbol que está dentro de su subespacio de imágenes de jugadores de béisbol y habrá overlap. Habrá imágenes que pertenezcan a ambos subespacios porque sea jugador de béisbol y chica del Lofi a la vez porque te produzcan ambas pareidolias. Y habrá millones de subespacios conceptuales más que la IA pueda producir. Pingüinos, magos, borroso, contrapicado, blanco y negro, ojo de pez, dibujo, dibujo impresionista. Y la suma de todas las imágenes de todos sus espacios forma el espacio total de imágenes que esa IA es capaz de producir, que es finito. No todas las IAs pueden producir todas las imágenes. No son dioses, tienen sus fortalezas y sus debilidades. Cada una tiene su propio espacio de imágenes que es capaz de producir. El caso es que todos esos espacios estarán dentro de un gran espacio. El más importante, el más grande. El espacio de todas las imágenes posibles. Imagina el conjunto de todas las imágenes posibles. Para simplificar, vamos a decir que sean todas las imágenes de 3.000 por 3.000 píxeles. Un píxel es un cuadradito de color. Una imagen de 3.000 por 3.000 tiene 9 millones de píxeles. Y asumamos que, como en un ordenador, cada píxel puede ser de uno de estos colores. Que son concretamente 16.777.216 colores. Son los que hay en el espacio RGB. Con 8 bits de profundidad. Eso significa que hay 16 millones elevado a 9 millones de imágenes posibles. Eso es un 1 seguido de 65 millones de ceros. De imágenes distintas. Más que granos de arena en todas las playas del mundo. Más que combinaciones del cubo de Rubik. Más que átomos en el universo. Si intentaras construir todas estas imágenes con átomos del universo, te quedarías sin universo antes de construirlas todas. Pero es un espacio que, aunque es abstracto, se puede definir y de manera muy concreta y lo puedes visualizar. Es un espacio de imágenes en el que tenemos todos los frames del Señor de los Anillos. Y de Never Gonna Give You Up. Y Never Gonna Give You Up con Zoom. Y Never Gonna Give You Up en Attack on Titan. Y están todas las fotos de mi infancia y de tu infancia y de la infancia de Shrek. Están todas las fotos que se han hecho en la historia, rescaladas a 3.000 por 3.000, pero vale cualquier ratio de aspectos, cuestión de poner bandas negras. Están todas las fotos que nunca se hicieron, pero estuvieron a punto de hacerse, pero justo se les acabó el carrete. O se quedaron sin espacio en el móvil. O sin almas de caracol cuántico, como sea que almacenen las cosas en el futuro. Están todas las fotos de las personas que aún no han nacido y las fotos del día de tu muerte. Y está Daenerys haciéndose un selfie con su dragón o Gandalf o Harry Potter después de haber ganado un partido de Quidditch. Está todo, cada uno de los frames de este vídeo. Y dices, wow, sería increíble navegar por el espacio de todas las imágenes, es posible. Y yo te digo, no, no sería increíble, es muy increíble, es muy fácil y lo que es, es una mierda. Yo ahora mismo puedo coger un generador aleatorio que cada vez que le doy a este botón me genera una nueva imagen donde cada píxel es aleatorio. La mayor parte de las imágenes van a ser ruido. O al menos a mí me van a parecer ruido. A lo mejor una lleva codificado un poema de Pablo Neruda en los valores RGB. Y si los pasas a binario y luego a Asti te sale el poema. Pero vamos, que visualmente sería ruido. Y de pronto, tras haberle dado miles, millones de veces, a lo mejor genero un frame de Rubius jugando a Minecraft. Y digo, ole. Y luego seguiría siglos y siglos dándole al botón, dándole al botón. Y el 99,9999% de las imágenes que haría serían ruido. Ruido de colores, sin patrón, sin sentido, como un televisor antiguo que muestra ruido blanco. Y de pronto, oh, habrá un momento en el que a lo mejor está Frodo jugando a Minecraft. O Minecraft jugando a Frodo. Y luego ruido, 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 ruido. Y dentro de 100 millones de años una imagen que es casi todo ruido, pero en una esquina se asoma Stanley Kubrick. ¿What? Pero eventualmente, si hicieramos esto durante mucho, mucho, mucho tiempo, pasaríamos por todas las imágenes del espacio posible de imágenes. Por todas. Pero tardaríamos más tiempo seguramente del que le queda al universo. Es un poco como cuando Stiwi en padre de familia intenta llamar a su madre O sea que ya podemos construir máquinas que naveguen por todo el espacio de imágenes posibles. Lo que pasa es que es inútil. Lo que nos hace falta es un guía. Y esto es lo que hacen los artistas, de alguna manera. Un artista es una persona que se ha entrenado para tener muchísimas referencias en su cabeza. Saber mezclarlas y saber innovar sobre ellas. Entonces cuando tú le pides algo, quiere un diseño así o una cosa así, esa persona es capaz de viejar intuitivamente por ese espacio de imágenes, pero en su cabeza, y extraer de ahí por un proceso a veces muy consciente y a veces muy inconsciente, una imagen que aterrice, que funcione. Tú no puedes navegar con él por su imaginación. Puedes hacerlo a través de hablar de referencias que compartís o de hacer un poco el trabajo creativo en común. Lo que ves es el output final. Ahora tenemos otros guías. Las sías. Guías. Lo primero que hacen es darnos la posibilidad a nosotros, los que no sabemos dibujar, los que no tenemos esa cabeza llena de referencias ni la destreza en las manos para llevarlas a cabo, la capacidad de viajar por el espacio de todas las imágenes posibles de manera más eficaz que con un generador aleatorio, que lo que nos iba a dar era ruido una y otra vez. Y las sías hacen imágenes que tienen sentido para nosotros porque las entrenamos con imágenes que tienen sentido para nosotros. Lo curioso es que nadie las enseña a dibujar, sino que ellas son capaces de abstraer patrones como caballo, barco o cubismo para poder generar imágenes nuevas del subespacio caballo, del subespacio barco o del subespacio cubismo. También imágenes que estén en el overlap entre los subespacios. Caballo en un barco, barco cubista o caballo cubista. Y finalmente, caballo en un barco al estilo cubista. Y así con todos los overlaps que quieras. Por lo general, las imágenes que genera la IA no han existido nunca antes. Porque no está haciendo un collage con imágenes que ya existían, sino que ha desarrollado un filtro de lo que ella concibe como caballo, como barco y como cubista y a través de procesos relativamente aleatorios va buscando un conjunto de píxeles ordenado que le produzca la paridolia de eso es un caballo y eso es un barco y eso es cubista y tal o va. Esta tecnología nos permite crear cosas que podíamos concebir, pero no podíamos crear. Yo puedo concebirme como una estatua de mármol que toca el piano, entiendo lo que busco, pero no puedo generarlo. Está el espacio de imágenes de Jaime tocando el piano y el espacio de imágenes de estatuas de mármol y necesito aquellas imágenes que están en el overlap. Solo un artista o una IA puede generarme una imagen que me produzca ambas pareidolias. Pero hay más. Si la IA puede generarme todos estos subespacios de imágenes, también puede trazar caminos dentro de estos subespacios. Por ejemplo, si tengo esta foto de un león y quiero moverle la cabeza hacia la derecha, la meto en Photoshop y hago esto. Pues enseguida la imagen se deforma, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Eso es todo lo que yo sé hacer con el warp en Photoshop. ¿Y qué ha pasado? Pues que estábamos en el espacio conceptual de fotos realistas de León y yo me he llevado la foto a otro espacio conceptual, al de fotos deformadas de León. Pero la IA puede ponerme raíles, barreras, como cuando estás jugando a unos bolos y te levantan las barandillas esas para que si eres un paquete, pues la bola vaya más o menos recta y aún así fallas. La IA puede hacer que al modificar yo la imagen no pueda salirme del espacio fotos realistas de León, que solo pueda ir de una imagen de ese subespacio a otra imagen de ese subespacio. Y entonces tienes una tecnología revolucionaria para editar fotos, que te obliga a ir solo de una imagen del subespacio fotos realistas de León a otra imagen de fotos realistas de León. Que parece ciencia ficción, que te vuela la cabeza. Porque significa que al editar yo esta imagen no me va a dejar irme a subespacios erróneos, a sitios donde yo sé que no quiero ir pero no sé cómo evitar hacerlo mal. Así que me modifica todo el cuerpo de León. Cambia el sombreado, cambia lo que haga falta para que sigas dentro de fotos realistas de León. Pero que el León esté en la posición que quieres. Y lo mismo abriendo la boca de un perro, subiéndole las orejas, alargando una falda, alterando la cara de una persona o aumentando la altura de los árboles de un paisaje. Y Laía es capaz de entender que también tiene que aumentar la altura del reflejo de los árboles en el agua. Porque sí. Laía no te va a dejar fallar. Te ha puesto los raíles. Esto es lo loco de los espacios de imágenes de las sías. No son solo generadoras de imágenes. Al generar espacios pueden generar caminos dentro de los espacios. Y esto no es más que el comienzo. Piensa en las transiciones. Vamos a especular un poco. En los softwares de edición de vídeo y todo una sección de transiciones. Yo quiero pasar de una imagen a otra o de un vídeo a otro y puedo hacer un crossfade. Una va perdiendo opacidad mientras otra gana opacidad. Puedo hacer un bloom que es que todos los píxeles suben al blanco entonces como que te quedas como ciego y de pronto todos los píxeles bajan pero bajan a la nueva imagen. O puedo hacer una transición tipo las que hacía Josh Lucas en Star Wars. Este engendro geométrico. Lo bueno es que cada vez probaba una distinta y oye pues tiene gracia. Lo que todas esas transiciones tienen en común es que están hechas por un algoritmo que no tiene inteligencia. Son burdas. Las imágenes intermedias de una transición no tienen mucho sentido. Pero ¿y si pudiéramos ir de la primera imagen a la última? Pasando solo por imágenes que tuvieran sentido. Del espacio de imágenes de la IA. Podrías pedirle que de pronto la cámara se acerque a Frodo, él saque un smartphone del bolsillo, abriese YouTube, buscas el vídeo de la chica del Lofi y poco a poco la cámara fuera haciendo zoom al móvil y entráramos en el plano de la chica del Lofi. Y podría quedar una escena totalmente creíble y habría sido una transición hecha con IA yendo por el espacio de imágenes que tienen sentido para la IA. Imagina a los editores de vídeo cuando haya una sección de transiciones con IA que pueda hacer cosas así. Pero ni siquiera eso sería para tanto. Porque toda esta revolución es mucho, mucho más grande. Hay procesos que son destructivos y que luego es complicado revertir. No me ha resultado complicado destruir esta tarta. Pasar esta tarta de aquí a aquí. Pero me sería complicado devolverle la forma original. Vamos a hablar de procesos destructivos. Te pongo aquí el espacio de todas las imágenes posibles. Imaginemos que hacen distintos tipos de filtro. Por ejemplo, puedo aplicar un filtro que sea rotar una imagen 180 grados. Pues te lleva esta imagen de Frodo a Frodo rotado 180 grados. Y si ahora vuelves a aplicar el filtro te lleva el Frodo rotado al Frodo original. Aunque así está muy claro, vamos a representar esto como se suele representar en matemáticas. Que es que ponemos el espacio posible de todas las imágenes dos veces. Ambos son una réplica del mismo conjunto, del mismo espacio. Y el filtro es una especie de función de máquina que nos modifica una imagen. El Frodo normal pasa al Frodo rotado. El Frodo rotado pasa al Frodo normal. Heidi normal nos pasa a Heidi rotada. Heidi rotada nos pasa a Heidi normal. Y lo mismo pasa con Shrek y con Miley Cyrus y con Pikachu. No te olvides de que en ambos espacios están todas las imágenes y todas las imágenes rotadas y todas las imágenes de cualquier manera porque ambos espacios son el espacio de todas las imágenes. El tema es que toda imagen al rotarla a 180 grados sabes de qué imagen viene. Solo tienes que desrotarla a 180 grados. Sabes cómo volver a la imagen original. No has destruido información. Pero ahora imaginemos otro filtro. El filtro blanco y negro. Desaturar una imagen, quitarle el color. Vamos a simplificar y vamos a asumir que solo hay una manera de que una imagen pase a blanco y negro. Entonces si a Frodo le quito el color pasa a Frodo en blanco y negro. Pero si Frodo tuviera otros colores que lo puedo hacer aquí en Photoshop cambiando Hue y Saturation Al aplicarle a esta nueva imagen el filtro de blanco y negro me va también al mismo Frodo en blanco y negro. Y por supuesto al Frodo en blanco y negro si le aplico un filtro en blanco y negro le mantengo como un Frodo en blanco y negro. De hecho podrías imaginarte que en el espacio de todas las imágenes posibles pues hay un subespacio igual que estaba igual subespacio caballo subespacio cubismo hay un subespacio que es el subespacio de imágenes en blanco y negro. Pues al aplicar el filtro blanco y negro cualquier imagen tiene que ir dentro de ese subespacio que es el subespacio blanco y negro. Pero volviendo a Frodo hay muchísimos Frodos de colores que irían al mismo Frodo en blanco y negro. Cuando varias imágenes diferentes que son totalmente diferentes van a la misma imagen ha habido una colisión como que se han chocado han ido al mismo sitio y se han dado un golpe. Esto significa que el proceso es destructivo se ha perdido información porque ya no sabes volver no puedes saber de qué imagen vienes. Al rotar una imagen 180 grados podías volver a la imagen original sin ambigüedad pero aquí no. Así que si te pido que recuperes el color tienes millones de maneras de hacerlo y no sabes cuál elegir. En matemáticas cuando una función no pierde información la mantiene se dice que es inyectiva como la de rotar 180 grados. No hay colisiones. Podrías imaginarte como que la inyectiva inyecta toda la información al modificar la imagen. No lo sé. Como quieras. Y cuando una función pierde información como la del blanco y negro se dice que es no inyectiva. El tema es que una función que tiene colisiones una función no inyectiva por definición destruye información. Así que el filtro en blanco y negro es un proceso destructivo. Y entonces ¿cómo podemos construir el filtro inverso? El filtro que devuelva color a la imagen que ha sido pasada blanco y negro. Porque se pueden hacer auténticas atrocidades de devolver color y todas estas imágenes que estás viendo por cómo les estoy devolviendo el color por el método que estoy usando al volver a pasarlas por un filtro de blanco y negro son exactamente la misma imagen en blanco y negro. Parece que la imagen está rota, destruida pero no, no, no. Lo único que he hecho es añadir información de color porque al quitarla vuelves al blanco y negro. Igual. Por curiosidad esto recuerda a los test para daltónicos en los que escondes información solo en el color. Si un daltónico no percibe la diferencia entre dos colores lo percibe todo con el mismo color y no ve el número que has escondido, por ejemplo. La respuesta es que para devolver color a Frodo la única manera es ponerse creativo. Crear. Añadir información. La palabra es creatividad porque tienes que crear información donde no la hay. Y como hay miles de maneras aquí entra en juego el criterio humano. Crear sin criterio no tiene interés porque es como cuando antes creábamos todas las imágenes posibles por fuerza bruta con un algoritmo. Convertir la imagen en blanco y negro no requería criterio porque no había varias opciones. Y mientras que llevamos décadas siendo capaces de editar algo y ponerlo en blanco y negro con software para colorear películas que estaban en blanco y negro o fotos antiguas hacía falta un cerebro humano. Una persona que colorease frame a frame con criterio. Ahora poco a poco están surgiendo ías que son capaces de aprender ese criterio y colorear las cosas no de cualquier manera sino de la manera en la que a ti te parecen realistas. Esto ya existe pero podría eventualmente que verías que recoloricen con prompts muy específicos en plan esto es ropa del siglo XIX tenlo en cuenta y quiero que la luz del sol esté como a 3000 Kelvin de temperatura. O sea que las sillas son capaces de hacer trabajos creativos donde hace falta un criterio y son capaces de aprender tu criterio. Lo loco es que en ningún momento les has explicado tú cuál es tu criterio. Solo les has dado una lista de ejemplos muy larga de imágenes que cumplen tu criterio y ella ha aprendido por su cuenta. Si quieres entender más en profundidad cómo se entrena una IA te dejo el vídeo de Ciri Blue One Brown que es muy bueno o todo el canal de 12SV. O sea que tenemos una especie de máquina copia criterios que parece de ciencia ficción que es capaz de aprender a pintar como tú a conducir como tú a colorear como tú o a escribir como tú como ChatGerté. O a hablar como tú. Le puedes poner tu voz porque ahora ya puedes hacer que Paul McCartney cante versiones alternativas de Yesterday. Ya estamos ahí. Ya está. Se asume. Seguimos. Y hay muchos más procesos creativos. Las IAs pueden aumentar la resolución de una imagen. Al hacer la foto tu cámara no tenía la calidad para capturar los detalles del cuadro. Al pasarlo por la IA la IA reconstruye los detalles del trazo. Está inventando píxeles que no estaban ahí pero lo está haciendo con un criterio realista que te funciona. O pueden poner en 4K y a 60 FPS vídeos grabados a comienzos del siglo XX. Y hay muchos más. Igual que un blur es un proceso destructivo hacer un blur es un proceso creativo que una IA puede hacer. O cuando coges un objeto 3D y lo proyectas en 2D a través de sacarle una foto. Estás perdiendo información sobre su forma. La IA puede reconstruir el 3D de una manera que sea razonable que tenga sentido. Porque hay mil maneras de hacer un modelo 3D de una imagen 2D puedes simplemente extruirla hacia arriba eso ya es 3D pero seguramente no era así el objeto original. La IA deduce como es el resto. Y no son solo procesos creativos con imágenes. Cuando en tu software de mezcla tienes pistas de voz, batería, bajo, piano y guitarra y lo exportas las juntas todas y lo exportas en un solo MP3 has destruido un montón de información. Y la IA ahora puede separar esa canción por pistas y para eso tiene que inventar información que no estaba ahí que se perdió. Todo esto es una locura son todo procesos creativos que requieren un criterio y la IA aprende tu criterio. Es como una peli de ciencia ficción es una maquinita que ve cómo haces tú las cosas y es capaz de abstraer cómo las estás haciendo y hacerlas ella. Es inteligente. Se llama inteligencia artificial. Esta diferencia conceptual de que las IAs pueden hacer procesos creativos es decir que pueden hacer abstracciones a partir de un dataset es útil para entender por qué estas IAs están revolucionando tanto el mundo del arte donde están pudiendo complementar algunos tipos de creatividad humana no toda la creatividad humana porque las IAs adoptan criterios que ya han sido creados por los humanos. Son copia criterios no expande criterios que sería la figura de un artista en una vanguardia. Pero todo esto ni siquiera es lo más importante. La revolución de las IAs es mucho mucho más que eso. Hay una distinción conceptual que a mí me ayuda a aterrizar mucho a las cosas en mi cabeza. La diferencia entre un forward problem e inverse problem. Problema hacia adelante y problema inverso hacia atrás. Un forward problem es coger una fórmula y aplicarla. Para obtener datos es mecánico. Por ejemplo, toma esta es la ley de la gravedad esta es la fórmula y te dicen con qué fuerza se atraen la Tierra y la Luna y tú ya te coges la masa de la Tierra la de la Luna la distancia y calculas la fuerza con la que se atraen. Es un forward problem es muy hacia adelante está muy claro. Un inverse problem es coger y decir mira esta es la Tierra esta es la Luna ves que parece como que se atraen tú ya me dices si ves cuál es la fórmula que calcula qué pasa. Es decir, coger datos y encontrar la fórmula que los explica o los perdices. Ningún estudiante de secundaria es famoso por resolver el forward problem de aplicar la ley de la gravedad para calcular la fuerza de atracción pero Newton pasó a la historia por resolver el inverse problem y proponer la ley de la gravitación universal porque Newton era pues Newton. Please break my heart Don't, don't, don't El caso hemos dicho que un forward problem es aplicar una fórmula un inverse problem es encontrarla la diferencia entre conocer la causa y calcular los efectos o conocer los efectos y buscar cuál es la causa. La revolución de las IAS es que las IAS son una manera que ha encontrado la humanidad de resolver inverse problems. Si quieres reducir esta revolución a una cosa es esa una IA es una solución a un inverse problem. Por ejemplo hay una IA que detecta melanomas un tipo de cáncer de piel en fotos de cosas que podrían ser melanomas o podrían ser lunares y según este artículo de Nature la pusieron a competir con 157 dermatólogos y la IA tenía más precisión que ellos. A esa IA nadie le ha enseñado a detectar melanomas rollo oye mira te voy a explicar cómo funciona esto fíjate el contorno del melanoma sino que le han dado 17.302 imágenes de melanomas y de otras cosas que no son melanomas le han dicho cuál es cuál y la IA ha conseguido cuestiones visuales de las fotos para saber cuándo algo es melanoma y cuándo no. La IA no nos puede explicar qué conclusiones ha sacado en qué se fija ella para ver cuándo es melanoma y cuándo no. Lo que ha pasado es que la IA se ha convertido en una fórmula codificada en sus capas neuronales que recibe de input una imagen y de output si es o no es melanoma. Es decir la IA es la solución a un inverse problem que es dada una foto ¿puedo saber si es o no melanoma? ¿Qué fórmula me permite predecirlo? La IA es esa fórmula ella misma no es una fórmula perfecta es una aproximación Pero no nos lo puede explicar porque si no podría formar a dermatólogos y decirles mira fíjate siempre en el contorno en este pequeño cambio de color que hay entre la capa más super... No, no puede. Cada vez que tú aplicas la IA estás resolviendo un forward problem estás cogiendo una imagen y sabiendo si es o no melanoma. La IA es la solución o una aproximación a la solución perfecta ideal al inverse problem de qué fórmula nos permitiría predecirlo. Otro ejemplo es alfapod una IA con la que podemos calcular cómo se doblan las proteínas. Una proteína es una cadena de aminoácidos que empieza siendo así larga como sin estructura y de pronto un aminoácido de aquí se une con otro de allá y se empieza a formar una estructura tridimensional que es lo que da forma y función a la proteína y dada una cadena de aminoácidos hay un número inimaginable de configuraciones que podrían adquirir pero solo hay una que es la correcta la que permite a la proteína ejercer su función. Si quieres saber más de esto busca paradoja de Levinzat. El caso es que se ha entrenado a una IA para encontrar patrones le dan una abstracción de la cadena de aminoácidos con un poco de información de qué aminoácidos aparecen en distintas mutaciones un jaleo y la IA es capaz de deducir qué aminoácidos quedarían más cerca unos de otros cuando la proteína se doblase adquiriese su configuración. Por cierto hay un vídeo espectacular sobre cómo funciona Alphafold de 12SV y la hiperactina link en la descripción. La IA no sabe qué es una proteína ni que estamos hablando de aminoácidos ni nada la IA simplemente ha encontrado patrones en las proteínas que ya sabíamos cómo se doblan y ha empezado a aplicar esos patrones a proteínas que no sabemos cómo se doblan y ha sido una revolución. Y esto es un inverse problem en toda regla la formulación sería dada una cadena de aminoácidos con algún dato adicional dime cómo de cerca se van a quedar esos aminoácidos cuando la cadena se pliegue y la fórmula que hemos encontrado de cómo funciona eso es la IA la IA es esa fórmula la IA es el resultado al inverse problem y es muy loco que partiendo de proteínas que sí sabemos cómo se doblan la IA nos ayuda a descubrir cómo se doblan proteínas de las que no conocíamos su estructura y no podemos hablar con ella y preguntarle oye ¿por qué este aminoácido se va a quedar cerca de este? No sé tú qué opinas me puedes explicar un poco pero la IA no puede explicarte por qué hace lo que hace la IA sabe la respuesta correcta y sin embargo ahora vamos a ver cómo puedes manipular las neuronas de las capas ocultas de la IA para tener una intuición de qué ha abstraído la IA de cómo piensa y a veces dices oh piensa igual que yo lo cual me da un poco de miedo y a veces dices ¿pero qué cojones? Es muy mindblowing como aprenden las IAs Si has usado chat GPT sabes que ha aprendido a programar a traducir a rimar a hacer metáforas a extender acordes a resumir y a hacer un montón de cosas para las que nadie la ha entrenado específicamente ¿What? Nadie le ha dado clases a chat GPT Ney Gentil tiene un vídeo muy bueno sobre cómo funciona chat GPT por si quieres entrar más en profundidad pero en esencia le han dado millones y millones de textos y la han entrenado a completar texto de acuerdo al criterio humano y ella ha aprendido parte del criterio humano que había detrás de esos textos y para eso ha tenido que desarrollar la capacidad de hacer todas estas cosas pero nosotros ahora vamos a ver una IA mucho más sencilla que chat GPT una IA que trabaja con imágenes de muy baja calidad porque es una IA que no es muy potente pero precisamente eso nos va a permitir explorar mejor cómo funciona la IA por dentro El youtuber Code Parade entrenó un autoencoder que es un tipo de IA con 1700 imágenes de fotos de graduación de gente de su instituto la entrena con imágenes de 144 por 192 píxeles eso es que cada imagen tiene 27.648 píxeles y cada píxel tiene tres valores en RGB un valor red un valor green un valor blue o sea que cada imagen tiene 82.944 puntos de información es decir dimensiones al entrenar la IA la obliga a comprimir esas 80.000 dimensiones en 80 y eso obliga a la IA a abstraer que 80 componentes que 80 dimensiones forman una cara o al menos a intentarlo es decir la IA podría comparar dos imágenes y le dices en qué se diferencian y te podría decir pues este píxel es más marrón que este y este es más clarito que este y este un poco menos que este pero más que este etcétera pero como cada imagen tiene 80.000 puntos de información y la IA tiene que pasarlo por un filtro de 80 está obligada a abstraer información muchísimo más high level que el color de cada píxel y este es el resultado sé que parece creepy pero dale un segundo a la izquierda tienes las imágenes que reconstruye la IA y a la derecha sus 80 dimensiones las 80 cosas que para la IA componen una foto de una cara conforme manipulas las dimensiones las imágenes van cambiando y cada dimensión es un concepto que la IA ha abstraído si mueves el primer slider lo que cambia es el color de la camiseta de clarito a oscuro la IA ha abstraído que hay imágenes con la camiseta más clarita imágenes con la camiseta más oscura esa es su primera dimensión la segunda dimensión es si es chico o chica la tercera es la posición de la cabeza la quinta es pelo rubio o moreno también hay una que es el tamaño de la cabeza o el zoom que tenía la cámara hasta ahí más o menos lo entendemos pero las siguientes van siendo un poco más difíciles de concebir ¿qué dirías que cambia al mover este slider? o sea, está cambiando algo pero ¿cómo lo verbalizas? y con este otro slider no está claro si la IA analizara mi cara diría es pues 0,93 en la dimensión camiseta oscura 0,87 en la dimensión chico 0,73 en la dimensión pelo oscuro 0,77 en la dimensión tamaño de cabeza pondría en cada dimensión un número y hasta ahí yo la entendería pero en el resto de dimensiones la IA lo vería clarísimo también diría eres 0,54 en la dimensión 23 y 0,2 en la dimensión 35 y 0,1 en la dimensión 49 y es posible que terminase aproximando mi cara su aproximación a mi cara sería un vector de 80 dimensiones en su subespacio de caras pero yo no sé qué significa para ella cada dimensión cada concepto que la IA abstrae solo sé que la suma de todos ellos aproximaría mi cara o sea que en esta ya podemos ver que parece que compartimos con ella algunas dimensiones conceptuales pero el resto no sabemos qué ha abstraído verbalmente pero ni siquiera las que compartimos están tan claras por ejemplo el slider 5 no solo dictamina rubio o moreno dictamina rubio que se está quedando calvo o moreno que tiene mucho pelo nosotros concebimos que tú puedes ser rubio y moreno calvo y no calvo en una tabla así la IA no ha abstraído el mundo exactamente así ella tiene un slider que te lleva o a rubio que se está quedando calvo o a moreno con mucho pelo y luego tendrá otros grupos de sliders para devolver pelo al rubio y quitar pelo al moreno es como si en vez de rubio, moreno calvo, no calvo hubiera abstraído ralvo que es rubio y calvo que es un concepto para la IA y morelo que es moreno y con pelo para la IA es un concepto y luego tuviera otro adjetivo otra categoría que significa devolver pelo a un rubio y quitar pelo al moreno y esto seguramente es porque el pelo rubio se mimetiza más con la piel y ha juntado más a los calvos con los rubios no porque haya más rubios calvos la realidad de esta IA son solo las 1700 imágenes que ella ha visto y con los que se ha entrenado y así es como ella ha abstraído el mundo tú tienes muchísimos más inputs y experiencia vital y te es más útil separar rubio, moreno de calvo y no calvo otro ejemplo es el slider 2 que además de controlar masculino y femenino controla si sonríes más o sonríes menos me imagino que porque los chicos sonreían menos que las chicas en las fotos y luego tendrá otro slider o combinación de sliders para devolver la sonrisa a los chicos y quitársela a las chicas ese es el problema a la hora de intentar entender cómo la IA sabe cuándo algo es un melanoma o cómo traducir algo al francés o cómo se dobla una proteína que no ha hecho las mismas abstracciones conceptuales que tú esto recuerda mucho a cuando un idioma tiene una palabra que el tuyo no rollo schadenfreude en alemán que significa alegrarte secretamente cuando a alguien le va mal que no es que tú y yo no lo vivamos porque a lo mejor ves un vídeo de alguien caerse y te ríes y eso es un poco de schadenfreude pero no hemos abstraído el concepto de una sola dimensión como los alemanes lo hemos abstraído en varias y necesitamos varias palabras varias uniones de conceptos para explicar eso de hecho hay webs enteras dedicadas a palabras que existen en un idioma y no en otros por ejemplo hikikomori que en japonés como llaman a los adolescentes muy recluidos y muy aislados no es que no conozcamos adolescentes muy recluidos y muy aislados en otras civilizaciones es que no ha habido una abstracción conceptual de esa manera o señor terras no sé cómo se pronuncia en francés alguien que pasa mucho tiempo en una cafetería pero no gasta dinero hola ¿va a tomar algo? es que no están separados en algunos idiomas hay idiomas donde no se diferencia entre el verde y el azul es todo una sola palabra y luego hay adjetivos que te lo llevan al verde o te lo llevan al azul de la misma manera que nosotros tenemos blanco, gris y negro y pues puedes hacer gris oscuro o gris clarito pero lo podríamos haber dividido en cinco y haber creado el blangris y el negris o lo podríamos haber dividido en dos que es solo blanco y negro y cuando algo es gris decir esto es blanco y negro a la vez un poquito de cara este es uno de los dramas a la hora de intentar entender nosotros traducir a nuestro propio sistema conceptual las conclusiones y las abstracciones a las que llegan las sillas y sin embargo esta tecnología aún tiene limitaciones tú coges a ChatGPT capaz de programar rimar y traducir y le preguntas que cuántas T's hay aquí y te dice que seis y da igual cómo haya entendido la pregunta la respuesta está mal aquí hay cinco aquí hay dos podrías decir que en el enunciado hay dos más pero nada aquí suma seis y tú respiras aliviado y dices todavía me queda tiempo ¿cómo se le puede dar tan bien hacer textos creativos pero es tan paquete con el pensamiento matemático simbólico lógico cuando una calculadora de bolsillo te hace no esa suma sino la raíz cúbica de pi y va a pilas pues es que no todos los tipos de inteligencia son iguales soy un robot igual que tú adelante pregúntame algo que solo sabría un robot ¿raíz cuadrada de nueve? vale verás no soy esa clase de robot soy más bien de esta clase es una máquina los procesos creativos son procesos con muchas soluciones posibles puedes devolver color a Frodo de muchas maneras imagina que esto es una grid de Frodo recoloreados aquí están todos los Frodo de todos los colores y los Frodo que se parecen más unos a otros están más cerca unos de otros por aquí están los Frodo coloreados lo que tú y yo llamaríamos bien o sea realistas y poco a poco nos vamos alejando hacia Frodo menos realistas en la periferia tenemos Frodo absurdos dadaístas que nadie pensaría que son correctos nunca creí que diría una frase así en este canal pero vamos a dibujar una función que represente que un Frodo es correcto donde los Frodo son más correctos la función es más alta y más verde verde de correcto las separo para que lo veas bien fíjate que los Frodo de la zona verde son buenísimos Frodo de calidad y en las zonas rojas del extra radio de Frodo los Frodo son horribles incorrecto y en la zona intermedia entre el verde y el rojo los Frodo son un poco correctos y veo por donde vas casi vale pues las inteligencias artificiales que tenemos ahora son capaces de abstraer perfectamente patrones que se puedan representar así como un gradiente continuo de correcto a incorrecto pero es que no todos los patrones se pueden representar así me temo que tendremos que recurrir a las matemáticas imagina que te ponga un problema de matemáticas cuál es la derivada de esta función y entonces en vez de llenarlo todo de Frodo lo llenamos todo de funciones y fórmulas y todas las combinaciones de símbolos no redundantes lo que tú quieras todo está ahí bueno pues ninguna función es la solución excepto una solo hay una solución de la derivada la correcta por la que te ponen el 10 en el examen y es esta que ves aquí en verde verde y elevado es correcta todas las demás son soluciones incorrectas y por tanto están en rojo este problema se parece al de antes cuando le pedíamos cuántas tests hay aquí esta vez dibujamos la gráfica en dos dimensiones la E a veces responde que 7 pero a veces que 6 que 5 que 8 que 9 y todas las soluciones son incorrectas menos 7 esta es la gráfica que representa eso no hay una nebulosa de soluciones correctas en las que te vayas acercando a la solución correcta poco a poco el 6 y el 8 están cerca del 7 pero no son la solución el 6,9 y el 7,1 están todavía más cerca del 7 pero ninguna de esas es la solución correcta no hay una nebulosa de soluciones correctas hay una si tú vas al examen de matemáticas y le das al profesor una franja de respuestas posibles en forma de nebulosa te va a decir no no vas a aprobar en cambio si te examinaras de colorear a Frodo cualquiera de estos a lo mejor te hacía sacar incluso muy buena nota las IAs que tenemos ahora funcionan bien con patrones de este tipo no de este tipo y por un momento eso te podría tranquilizar vale pues si no van a poder razonar como yo pues ya está humanidad 1 IAs 0 con 6 pero ahora mismo algunos de los mejores ingenieros del mundo están trabajando arduamente en conseguir que la IA adquiera inteligencia simbólica no está claro cómo hacerlo puede ser que estos modelos entrenados con más potencia más datos más neuronas más capas terminen siendo capaces de desarrollar inteligencia simbólica o haciendo algún hack por ejemplo en Google han desarrollado Minerva que es un large language model un tipo de IA como ChatGPT que ya consigue resolver problemas simbólicos matemáticos de nivel de instituto ya puede hacerte un examen de primero de bachillerato pero la manera es un poco pillada por los pelos por ejemplo si se encuentra el problema de las TES lo resuelve 20 veces a veces se equivoca y te dice que hay 6 TES a veces te dice que hay 8 a veces te dice que hay 4 a veces te dice que hay 9 pero muchas veces acierta y te dice que hay 7 entonces luego hace una distribución estadística de soluciones y elige la más frecuente y tiende a acertar o sea está razonando de manera nebulosa como con los Frodo y te va dando un montón de soluciones cercanas a la solución correcta y oye pues la que está más o menos justo en el centro tiende a ser la correcta otro ejemplo investigadores de Meta de Facebook que tienen un modelo que es capaz de resolver integrales y ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden y lo hace mejor que Matemática Matlab y Maple encuentra soluciones que otros softwares programados de la manera tradicional no encuentran pero a veces se inventa soluciones a la revisión del examen diciendo pero si es que pero si es casi casi si no ves que es casi no me das medio punto en Matemáticas no hay medio punto o está o no está una posible solución a todo esto sería sumarle a la inteligencia artificial al mismo ChatGPT un software tradicional de manipulación simbólica y que cuando ChatGPT detecte que le estás pidiendo razonamiento simbólico lo meta de input en ese software el software le devuelve la respuesta y ChatGPT te la dé a ti como un puente como coger a la IA y ponerle un apéndice cosido a lo Frankenstein y es que esa es la disyuntiva por un lado tenemos el software tradicional y los que integran y derivan y plotean cosas pero que no pueden aprender solos tienes que codificarles tú instrucción a instrucción cada aprendizaje y por otro lado las IAs que aprenden por sí solas que encuentran patrones en melanomas proteínas en pinturas canciones voces conducción traducción pero son incapaces de tener un pensamiento simbólico riguroso y sin embargo no pueden hacerlo malo pero si añadas números 40 digit el modelo lo hará no puedes memorizar la tabla de 40 digit que son más ademas que no hay un universo lo que significa que ha aprendido un circuito interno para hacerlo he hecho varias pruebas y efectivamente ChatGPT suma bien números de 40 dígitos casi 7 pero si le pides un número de 40 y otro de 37 se equivoca todo el rato no sabemos por qué pero ChatGPT ha abstraído un algoritmo de suma para números de 40 dígitos y es perfectamente concebible que GPT-5 su siguiente iteración con más capas más neuronas más datos aprenda a sumar números de cualquier longitud o termine abstrayendo cualquier rama de las matemáticas este es un ejemplo de la gente que defiende que el pensamiento simbólico llegará como consecuencia de dar más potencia a las arquitecturas que ya tenemos pero da igual de qué bando estés lo importante es que tenemos algunos de los mejores ingenieros del mundo intentando crear el santo grial la unión una máquina capaz de aprender sola y de ejecutar pensamiento difuso como las que ya hay pero también simbólico preciso lógico una máquina para dominarlas a todas si esto pasara imagínate lo que podría significar por ejemplo en matemáticas el inverse problem de cómo derivar una función está mucho más resuelto que el de cómo integrar una función imagínate que eventualmente exista hasta ahí a este santo grial que le dieras las integrares de las que la humanidad conoce la solución y empezara a descubrir patrones primero cosas como el algoritmo de Rich de integración sin que nadie se lo explicara que lo dedujera ella y luego poco a poco nuevos métodos de integración que todavía desconocemos y si esta ya fuera una caja negra como las ideas de ahora nos diría mira esta integral de la que desconocíais la solución esta es la solución pero no te puede explicar por qué tú comprobarías que efectivamente es la solución pero la IA habría abstraído un conocimiento que no te puede transmitir un conocimiento que está ahí en los datos es intrínseco a cómo funciona el cálculo y las integrales está ahí pero nosotros todavía no hemos llegado y ella sí y eso ya empezarían a ser conocimientos que no serían tan inofensivos te permitirían desarrollar nuevas tecnologías nuevos sistemas de comunicación y nuevas armas y de todo y sobre todo lo más esperado lo más ciencia ficción lo que iniciaría una revolución aún más loca que es que la IA fuera capaz de diseñar arquitecturas de IA y datasets mejores que los que hemos hecho los humanos para entrenar IAs más potentes IAs que nosotros no somos capaces de crear la IA que edita su propio código un GPT-6 que haga el código de GPT-7 que sea muy listo GPT-7 y eso le permite hacer el código de GPT-8 que sea aún más listo GPT-8 y haga el código de GPT-9 y entres en un loop de feedback positivo que termine en alguna novela de Isaac Asimov aquí ya entras más en el terreno filosófico de si crees que nuestra capacidad intelectual de abstraer patrones y razonar y pensar viene puramente de nuestro cerebro por un proceso de selección natural en el que se ha desarrollado una arquitectura de neuronas sobre un sustrato de carbono y que por tanto sea replicable en silicio en ordenadores en máquinas o si por otro lado piensas que hay algo extra natural fuera de la naturaleza un alma una chispa algo irreplicable que un ordenador jamás podrá tener pero vamos que no hace falta llegar a este nivel de esoterismo lo que sí podemos afirmar es que ahora mismo hay una nueva tecnología capaz de entrenarse y convertirse a sí misma en la solución de algunos inverse problems de copiar nuestros criterios que está por ahí suelto que hay un montón de humanos aplicándolos a un montón de dimensiones de nuestra civilización que está empezando a revolucionarlo todo y a darnos respuestas sin que tampoco entendamos muy bien por qué esa es la respuesta hay un autor de ciencia ficción que es Douglas Adams que en 1979 escribió la guía del autoestopista galáctico y ahí predecía un poco el rollo del smartphone cuando decía que habría una guía para todo autoestopista galáctico que pudiera llevar en su bolsillo y en la que consultar toda la información disponible de la humanidad como ahora cuando tú buscas en wikipedia o en youtube cualquier cosa también la idea de que pudieras hacer traducciones cuando hablaba del babelfish pero también predijo un poco este tema de la caja negra de las sillas una especie de aliens super inteligentes crea una inteligencia artificial a la que le preguntan cuál es la respuesta a la vida al universo y a todo y el ordenador se lo piensa durante millones de años van todos ahí están todos muy emocionados por fin van a saber la respuesta a la vida al universo y a todo y el ordenador responde que la solución es 42 la respuesta a la gran pregunta de la vida del universo y de todo es 42 claro se quedan un poco en shock y claro la respuesta del ordenador es esa es la respuesta pero es que no estáis entendiendo bien cuál es la pregunta yo no os puedo ayudar a formular bien la pregunta es un poco como las sillas de ahora que encuentran respuestas a un montón de cosas y tú le dices pero qué preguntas te has hecho qué te has planteado para saber que esto es un melanoma que esta proteína se dobla así que así es como se colorea Frodo y la idea te dice yo no te puedo decir qué me he preguntado puedes intentar navegar por mis redes neuronales e intentar entender porque sé que la respuesta es 42 pero yo no te puedo explicar por qué yo solo te puedo decir que esa es la respuesta porque ahora estamos acostumbrados en la civilización a que oye yo no sé fabricar un piano yo no sé construir esta habitación yo no sé construir esta silla yo no sé construir esta cámara ni el portátil ni siquiera sé tejer mi propia ropa yo sé hacer lo mío vídeos de youtube o tocar el piano o analizar música o componer o lo que sea y tú sabes hacer lo tuyo y él sabe hacer lo suyo ella sabe hacer lo suyo y cada uno sabe hacer su cosa cada uno estamos especializados en una pequeña parte de la civilización intercambiamos nuestro conocimiento nuestros productos nuestros servicios y todos pues intentamos tener lo que queremos como podemos pero tú asumes que al final hay un humano al volante de todo hay un humano en algún sitio que sabe hacer este piano que sabe hacer esta cámara que sabe hacer el ordenador los focos el agua corriente o pasteurizar la leche alguien sabe pasteurizar la leche no sé quién es a lo mejor estás viendo este vídeo gracias el tema es qué va a pasar cuando haya áreas del conocimiento humano que ya no es el conocimiento humano áreas del conocimiento donde el último responsable no es un humano es una IA que sabe la respuesta pero no te puede explicar cómo ha llegado a ella cuando empecemos a crear sistemas y tener soluciones a problemas que nosotros no entendamos esa es la verdadera revolución e irá llegando mientras tanto disfrutemos de estos vídeos tan bonitos las canciones separadas por pistas la versión alternativa de yesterday de una idea de Paul McCartney y de lo que en general tiene pinta que ahora mismo son juegos de una revolución que va a ser muchísimo más que esto no hay nada que haya hecho avanzar más a la humanidad que solucionar inverse problems hay muchísima gente que ha pasado a la historia por solucionar inverse problems y nuestras vidas son las soluciones a inverse problems que otras personas han encontrado descubrir cómo hacer una bombilla fue solucionar un inverse problem fabricar una bombilla tras otra es ejecutar el forward problem una y otra vez poner agua corriente en las casas es un inverse problem las centrales nucleares son inverse problems la píldora anticonceptiva es un inverse problem la pistola es un inverse problem la bomba atómica es un inverse problem descifrar la máquina enigma fue un inverse problem la relatividad es una solución a un inverse problem los avances tecnológicos son soluciones a un inverse problem y ahora tenemos una máquina que soluciona inverse problems entonces claro si te paras a decir ¿qué significa esto? sólo hay una respuesta posible 42 evita meterme en detalle en cómo funcionan AI y todo eso pero para eso está este vídeo de City Blue One Brown que os dejo en la descripción que es buenísimo también os dejo el canal de DotCSV que tiene un montón de vídeos explicativos de divulgación sobre IAS cómo funcionan las nuevas IAS que van saliendo y todo eso y os dejo links a todo lo que he hablado en la descripción espero que os haya gustado y nos vemos en los otros dos vídeos que he publicado junto a este o sea que vete a verlos uno es el propio videoclip con IA y otro es sobre cómo funciona el Breath Controller la tecnología con la que hemos hecho la canción de ese videoclip que es una boquilla que permite que un pianista suene a trompeta y a saxofón y es muy guay otro inverse problem solucionado por humanos esta vez y recuerda que si quieres solucionar el inverse problem de cómo tocar tus canciones favoritas al piano puedes aprender conmigo desde cero sin conocimientos previos sin que tengas que saber ni los nombres de las notas en mis cursos de musichacks.com ¡Suscríbete al canal!